La Palabra del Señor Sin cesar, alza la voz como una trompeta Denuncia a mi pueblo sus delitos A la casa de Jacob sus pecados Consultan mi oráculo a diario Muestran deseos de conocer mi camino Como un pueblo que practicara la justicia Y no abandonara el mandato de Dios Me piden sentencias justas Desean tener cerca a Dios ¿Para qué ayunar si no haces caso? ¿Mortificarnos si tú no te fijas? Mira, el día de ayuno Ustedes buscan su propio interés Y apremian a sus servidores Miren, ayunan entre riñas y disputas Dando puñetazos sin piedad No ayunen como ahora Haciendo oír en el cielo sus voces Ese es el ayuno que el Señor desea Para el día en que el hombre se mortifica Muevan la cabeza como un junco Acuéstense sobre saco y ceniza O eso, a eso ustedes le llaman ayuno Día agradable del Señor El ayuno que yo quiero es este Abran las prisiones injustas Hagan soltar los cerrojos de los cepos Dejen libres a los oprimidos Rompan todos los cepos Partan el pan con el hambriento Hospeden a los pobres sin techo Vistan al que ven desnudo Y no se cierren a su propia carne Queridos hermanos La palabra del Señor Es demasiado tajante Y es demasiado concreta Día que tú y niñan te coa ve la yeyáhuo Día que tú y coa ve niñan te la anda Niñan te en de yo lo oye Niñan te Bay y chagua a yuno Niñan te yeyapota Hay poy y anda ya hui Pe anda ya hui Amoa Etcétera Etcétera Están va a eñan te en de yeyapoy De formas externas Apegan con la niñan te es todo Niñan te ya Niñan te es algo Mucho más concreto Pe mañami Pe vende lo que apupe Pe mañami Pe vende netame Pe mañami La vende política Miren lo que están haciendo Primero Abran las prisiones injustas Hagan soltar los cerrojos de los cepos Dejen libres a los oprimidos Rompan todos los cepos Partan el pan con el hambriento Hospeden a los pobres sin techo Al que ves desnudo Vistanle Etcétera Estos son los verdaderos ayunos Queridos hermanos Pe mañami Y ya Y ya hui Esta es la verdadera Conversión Queridos hermanos Tiempo de cuaresma Tiempo de conversión Un llamado a la conciencia Dejemos de robar Dejemos de ser deshonestos Busquemos verdaderamente el bien De acuerdo a lo que el Señor Nos enseña y nos dice En síntesis Vivan mis preceptos Que la bendición del Señor Descienda sobre ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén La vida La vida Dejemos de ser deshonestos Nos vemos en el próximo El Padre y el Espíritu Santo El Padre y el Espíritu Santo El Padre y el Espíritu Santo Dejemos de ser deshonestos Gracias.